Últimos minutos de Crónica Matinal y como todos los viernes ya, un clásico, así como tenemos palabras mayores con Ceci Lorenzo, Secreto de Jardinero con el doctor Álvaro Ruiz Moreno. Hola Álvaro, buen día, buen viernes, para vos te has venido muy elegante, un look descontracturado, perfecto, así para este día viernes. Con las zapatillas listas para ir a tus zapates. ¿A mis zapates? Bueno, sí, yo te paso el contacto. Traigo noticias importantes, ustedes saben que hoy vamos a hablar de limoneros, del limonero de cuatro estaciones que nos venían pidiendo con Andrés en el grupo. Es más, vamos a sortear uno que es un obsequio de Rodolfo Rueda, el vidrio Jardín Tucumano, formidable. Miren, los limoneros, los limoneros están en falta en el país. ¿Ah, sí? Hay grandes dificultades porque ha ingresado una plaga desde Paraguay que ha afectado a los cítricos, particularmente a los limoneros, y ahora por disposiciones sanitarias, solo se pueden cultivar en invernaderos, o sea, no se cultivan a campo como antes. Entonces, esto de hacer cultivos controlados ha hecho que haya mayor dificultad para conseguirlo. Pero hemos conseguido unos formidables, cuatro estaciones. ¿Por qué cuatro estaciones? ¿Qué significa eso? Significa que están injertados en un pie que generalmente es de naranjo amargo o de toronja. Ajá. Y eso permite que dé flores y frutos durante todo el año, durante las cuatro estaciones. Ah, porque da limones todo el año. Todo el año, a partir del tercer año. Claro, una vez que ya ha crecido. Una vez que ha crecido, que tiene su desarrollo y que además se ha aclimatado. Esto es importante para los amigos en Córdoba. El primer año y el segundo tienen que ser tapados con tela antihelada. Es muy importante. Y al plantarlo hay que tener mucho cuidado de no tapar el injerto que está colocado a 25 centímetros desde el pie. También se pueden tener en macetas. Ajá. Y van a, con la salvedad de que cada tres años hay que cambiar el recipiente a uno de mayor porte. Cada tres años. Cada tres años, si está en macetas. Si está en tierra, protegerlo de las heladas durante los dos primeros años y aplicar la remediación. Como se trata de cuatro estaciones, tiene frutos todo el año. Si aparece alguna plaga, que son frecuentes en los cítricos, fumigar va a ser necesario. Pero previamente hay que retirar la totalidad de los frutos sin importar el tamaño. Ah, mira. Va a ser básico. Aunque estén verdes, verdes, hay que sacarlos. Sí. Aunque sean chiquititos. Chiquititos. Hay que sacarlos para que los agroquímicos no sean absorbidos por el fruto. ¿Puede quedar la flor? Que es una pregunta frecuente. ¿Crees que contemos un secreto? Dale, sí. Con todo gusto. Los cítricos no se podan, por regla general. A diferencia del resto de los árboles, no es conveniente podarlos. Si por alguna situación coyuntural, de afección de la planta, de rotura o estética o de conveniencia, hay que cortar una rama, en todos los casos hay que obturar la herida con cera de vela. ¿Cómo es? Para, para, como decía un conductor, ¿cómo es eso? No entendí bien. Se hace un corte quirúrgico. El corte quirúrgico es evitando desgarros para que por las heridas de las plantas ingresan virus, bacterias e incluso insectos. Entonces, se hace un corte limpio, con un serrucho, con la herramienta adecuada, y luego encendemos una vela y la cera de la vela la vamos a vertir sobre la herida. Ah, mirá. Sobre el muñón. Tapamos completamente y de esa manera evitamos la presencia de plagas, que en los cítricos son delicados. Los cítricos tienen que ser cuidados de las plagas. Llegó el momento, Álvaro. Vamos a dar el ganador o la ganadora de El Limonero 4 estaciones que participó. Eso sí, la condición necesaria sin ecuanón para ganar es participar a través del grupo de Facebook Noticias de Crónica Matinal. Seguirlo en Facebook al doctor Álvaro Ruiz Moreno, al grupo Vivero Terapia, al grupo Noticias de Crónica Matinal, y también a la fanpage del Vivero Jardín Tucumano. Claro, por supuesto, que es fantástico. Ahora desde producción nos van a poner en el zócalo el ganador o la ganadora, me parece que es una mujer. ¿Una mujer? Se llama Marisa, Marisa Sheffer 829. Muy bien, un aplauso para Marisa. Muy bien, así se llevó el limonero con las claves para mantenerlo bien. Cualquier duda, al canal de YouTube hay tutoriales sobre menos de un minuto de cómo se cuidan los limones. Nosotros siempre compartimos y nos comunicamos en privado con Marisa para que retire el limonero desde aquí, desde la planta de los SRT en Canal 10, Barrio Marqués de Sobre el Monte.